Saludos señores, estilo severiano Un desayuno estilo severiano, miren Papitas con cebolla, jitomate, cebollita, ajito, chiles de árbol, siete huevos Para esos que andan crudelios, para que se echen unos desayunos sabrosos, miren Vamos a echar para la salsa dos jitomates que ya están enjuagados Un pedacito de cebolla, un ajo y como, depende de lo enchiloso que ustedes lo quieran Unos 15, 20 chiles de árbol, ya si lo quieren más enchiloso, pues más enchiloso, miren Los vamos a poner a cocer y le vamos a echar su agüita Y nomás Les vamos a echar que se cozan bien cosiditos, los vamos a tapar Y aquí tengo la cebolla y la papa que la voy a medir En la cazuela le vamos a echar su aceite, miren Voy a usar el aceite que ustedes quieran Vamos a echar a cenar las papas hasta que no esté bien caliente Aquí están los huevitos, siete huevos, batidos Lo hacen torta Ya cuando esté la salsita ya le echan todo junto Ahí van a ver como lo vamos a hacer Vamos a echar las papitas en rajas, miren, media luna Cuidado que se queman Los pasitos, no ganan así como yo Yo no me quemo Los vamos a guisar bien hizaditas Aquí tienen como bien fresquitas, bien doraditas Para que tengan un buen sabor Ya que están como medio cocido, medio frito Le vamos a echar la cebolla Vamos a echar la cebolla En rajas también de media luna, miren Un puño de sal No mucho porque le vamos a echar un poquito con su mea en la salsa Así están quedando La cebolla la vamos a poner en el plato Para hacer los huevos Y la salsita parece que ya está, miren Ya está cocidita, entonces Ya lo voy a apagar La verdad es que hay un ratito Pero aquí tengo un poquito de hielito para echarle Para que no tome caliente cuando le echen a la licuadora Pues lo vamos a guisar Así quedaron nuestras papitas, miren Lo vamos a poner en el plato Ya con la cebollita revisada y todo Y ahora vamos a echar un poquito de aceite nomás Un poquito porque ya tiene Vamos a echar los huevos Mira, son siete, ok Un poquito de sal Un poquito de sal Se quedaron, miren Hasta que se haga como una torta de huevo, miren Aquí está la salsita Aquí está la salsita Echar un poquito de hielo para que se brille Y así quedaron Vamos a echar aquí Aquí está la salsita esto ya lo voy a poner en las patitas aquí arriba voy a bajar a la lumbre voy a moler el chile la salsa ya esta vamos a probar a ver como quedo vamos a echarle aquí hasta que sirva con el huevito, la papita, le pueden echar carne ustedes si quieren, otras cosas pero como este es un desayuno de huevo, nos lo vamos a echar con huevito y papa bueno, yo no reconozco que chulada, se ven ok, lo vamos a dejar, lo vamos a tapar así quedan nuestros huevitos, miren miren nomas para que miren, a ver si alcanzan a ver ustedes miren con su papita, su caldito a ver si se rima mas la cámara bueno, como ya esta, vamos a poner el comando vamos a poner la tortilla vamos a servir, miren pueden acompañar con frijoles pueden echarnos palitos le pueden echar carne que no mas bueno, asi quedo nuestro rico desayuno, miren vamos a probar lo que tal quedo miren nomas, para que lo miren aquí si puedo hacer un taquito un poquito de guacamote, un aguacate esta caliente pueden hacer su taquito, asi bien sabroso, miren mmm quedo bien rico espero que les guste, saludos y bendiciones, pese mucho gracias